Hola gente, quiero contarles de una cosa que me pasó ayer que andaba en el Walmart que me encontré lo siguiente, vean estas figuras, son tipo Reto de las que hacía Kenner, pero ahora las hace Hasbro, son como copias de las originales, me imagino que la calidad era un poco mejor, no creo que tengan los mismos moldes evidentemente, y pues hacen como este envejecimiento de la caja verdad, vean esta, vean esta, que es Han Solo, y esta es Lando Carlisen con la máscara, y esta es del retorno del Jedi, verdad, cuando están en el planeta de los ojos de esos, que a nadie le gustaron, y esta figura que me gusta mucho porque es la versión que me gusta más de Luke, y se parece mucho a la que salía también en Mandaloriano, y por acá tengo otra, a ver si la encuentro, esta otra, de Palpatine, verdad, igual de El Regreso ya hay, vean estas figuras, y por último, que una que nada que ver, esta de Spider-Man, pero el chiste no es, no es que las conseguí, verdad, porque estos los tiran, seguro, bueno, literalmente los están regalando, este me costó cuatro mil colones, pero como ven la caja, la caja está como golpeadilla, cuatro mil colones son como siete dólares y medio, por ahí, pero a mí Palpatine es uno de los personajes que más me gusta, ¿por qué? porque este es el verdadero genio del mal universal esta otra figura, también, aunque ustedes no me lo crean me costó cuatro mil colones no colecciono estas Marvel Legends pero por el precio la conseguí, y la figurilla me gustó porque la muchacha se ve guapa y luego, lo que más me gusta es que estas cuatro figuras, digo, estas tres figuras que compré cada una me costaron dos mil colones, gente, las tenían a dos mil colones súper baratas, porque usualmente esto vale como unos quince o dieciocho dólares, aquí en Costa Rica y yo las estoy consiguiendo como a tres dólares para que vean que es cierto aquí pueden ver, aquí pueden ver la figura de Hasbro donde me costó cuatro mil colones y las tres de Star Wars, cada una a dos mil colones un total de seis mil o sea que todo esto me costó a mí catorce mil colones o sea, para la cantidad de figuras que son y el estado en el que están con excepción de esta me parece que están muy bien quería contarles eso, hace mucho que no subo videos de las cosas que me gustan a mí porque, no sé, a veces me siento como chiquito un sorompo coleccionando estas figuras, pero como les digo, es que vean el vicio que tengo yo es que he comprado cualquier cantidad de cosas y ya no tengo ni dónde acomodarlas, vean y aquí también quería contarles de esto que me encontré en un chino me parecieron unos curiosos estos carros de los Avengers ¿verdad? que estos son los Avengers bien escritos con Hot Winners son carritos Hot Winners pero lo que me gustó es la calidad que tienen y vean lo que me costó dos mil quinientos colones usted dirá que es caro para hacer basura pero bueno lo que me encanta es que en efecto viene Thor, ¿verdad? muy bien Spider-Man, muy bien Hulk, muy bien Capitán América, muy bien Iron Man, excelente y Batman ya no sé si los chinos hacen a propósito esto de poner cualquier otra cosa de otro de otro cadena como para según ellos no violar los derechos de autor y por supuesto que cambian ¿verdad? que son Hot Winners ¿verdad? Hot Winners ¿verdad? y lo que me gusta es que imagínense que tienen los sellos de calidad ¿verdad? esto pasa por todos los sellos de calidad ¿verdad? según ellos hasta eso falsifican para ahora se las hace un chiquito y muy intoxicado comunidad europea de toda la cosa es reciclable coleccionarlos todos bueno no solo un niño menor de tres años es lo primero que no ha sido uno uno compra aquí en mi país uno compra estas cochinadas de los a los niños y uno ni sabe la calidad que tienen pero bueno quería contarles de esa historia del día de estas semanas perdón lo que sea